Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática Hoy estamos aquí de Arlequina y Memorial Lovers y vamos a continuar la historia de Keisuke Bueno, la verdad es que la última vez quedó interesante ya que... Bueno, como sabéis, Eiji ha vuelto a nuestras vidas a fastidiar, vamos, básicamente porque esta es la historia de Keisuke, pero bueno, ha aparecido Eiji Y en un momento de bajón, de esos que ves una revista donde sale ese chico llamado Keisuke con una modelo Y piensas lo peor, aunque te llame él para decirte que es mentira lo que pone en la revista Coge el aprovechado del otro, te llama y cita el canto O sea que vamos a ver qué pasa en este episodio Por favor, espero que no se líe mucho, porque se va a liar, ya os digo yo que aquí va a haber tomate Pero vamos, porque tema, pero tema... también habrá, seguro Bueno, antes de empezar el episodio, tengo que daros las gracias por el gran apoyo que le estáis dando al canal Y en particular a este juego, muchísimas gracias Una vez terminemos este episodio número 5, os mandaré un gran saludo y un gran abrazo a todos aquellos que participasteis con vuestros comentarios en el anterior episodio Bueno, vamos para allá y a ver qué pasa en este episodio número 5 Al día siguiente, Eiji me invitó a comer una cena japonesa tradicional Era... deliciosa, muchas gracias Lamento que este restaurante no sea muy romántico No conozco muchos de esos restaurantes Estoy un poco nerviosa, no suelo venir a este tipo de lugares Suelo venir aquí por negocios, lamento que estás nerviosa No, no lo lamentas, tampoco suelo comer comida tan deliciosa Oye, Arlequina ¿Qué? Quiero que seas mi novia ¡Hala! 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 ¡Qué directo el tío, ¿no? O sea, acabas de volver a aparecer Es la primera cita Y ya, estás pidiendo... Vale, muy bien, perfecto, maravilloso ¿Qué? Es decir, solíamos salir Quiero que volvamos a hacerlo Quiero que empecemos de nuevo No sé qué decir No es necesario que me contestes ahora Puedes hacerlo cuando estés lista Bueno, no sé No estés sorprendida La mano de Iki se acercó a mi cabello Vamos a casa Su mano se sentía extraña Pero la sensación era cálida Unos días después, estaba viajando al lugar en el que me encontraría con Keisuke ¿Es esta la entrada del estudio? Arlequina Arlequina Nos encontramos después del trabajo ¿Cómo estuvo la grabación? Bien Bien Fue una sesión de fotos para una revista Es para promocionar a la compañía ¿Es tu exnovia, Kei? Oh, es la modelo que estaba en las fotos con Keisuke Rico Los dos trabajamos para la compañía Keisuke actúa normalmente Tal vez sea verdad que los rumores no son ciertos Hola, es un placer conocerte Mi nombre es Arlequina Ya veo No esperaba que sea una chica tan... Normal Bueno, es que no todas son operadas, ¿no? ¿Qué? Oye Reika, no seas descortés No lo soy Solamente dije que era una chica normal Reika Es verdad No creo que alguien como yo sea buena pareja Para alguien como Keisuke De verdad Qué poca autoestima que tiene nuestra protagonista En serio ¿Qué más está? ¿Cómo sea una persona? Por favor Keisuke es una estrella Y yo No soy más que una mujer común y corriente Arlequina No le hagas caso Creo que eres maravillosa ¿Está bien? Sí, sí Oye, Kei ¿Qué diablos haces? ¡Dios! Miré hacia el origen de la voz Una hermosa mujer de unos cuarenta años nos miraba furiosa Esa es mi agente Es hermosa pero aterradora Oye, Kei A cambiarse Ahora mismo Sí Luego de que me cambie Podemos ir a casa Keisuke obedecía a su agente Siempre hace caso Parece un cachorrito Me parece tierno Sí No sé quién eres Pero te diré esto Kei será mío A esta A esta le vamos a dar Pero por todas partes Pero de leches Vamos Reika sonrella confiada ¿Por qué tienes esa cara? ¿Quién es este? Estamos teniendo una linda cena ¿Por qué tienes esa cara? ¿De verdad me veo mal? Sí Deprimida Me sorprende que lo digas, Itan Pareces decepcionada Me sorprendió que quisieras comer conmigo Me preocupas En la tele de la cafetería Podía ver a Keisuke cantando No, esa voz Estaban pasando un programa de música ¿Ese es tu exnovio? Sí Fue hace tanto Eres novios en la secundaria Keisuke se llamaba Era un muchacho impertinente ¿Tienes buena memoria? Claro que sí Una vez me dio una declaración de guerra ¿Declaración? Cuando fue a... Ah, sí Solíamos volver juntos a casa porque éramos vecinos ¿Recuerdas? Un día volví solo y lo vi frente a mi casa ¿Por qué estás siempre con Arlequina? Eso fue lo que me dijo Me gritó hasta que su cara se puso roja No lo sabía Era muy bajito Y llevaba una guitarra enorme en la espalda Hasta causaba ternura Pero me hizo enojar Le dije que era amigo de Arlequina desde la infancia Y que hasta solíamos bañarnos juntos Pensé que se iba a poner a llorar de la furia ¿Qué? Solo nos bañamos juntos cuando éramos bebés Sí, es cierto Increíble No supo qué hacer Arlequina es mía Dijo eso y salió corriendo No sabía de esto Oye Eso es en vivo y directo, ¿no? Significa que ahora mismo está hablando Me sorprende Sabía que tocaba la guitarra Pero ahora es un músico profesional Debiste haberte quedado con él, ¿no? Supongo Es difícil decirle que he estado viendo a Keisuke En la tele Keisuke habla de sus últimas canciones Esta canción es un poco diferente a lo que suelo hacer Tal vez los sorprenda Ya veo ¿Qué clase de canciones? No quiero arruinar la sorpresa Ya lo verán Pero Le he puesto la música Que más me gusta La música que más le gusta El rock Una Una gran artista De verdad Esto es lo que os digo, ¿eh? Tiene unos fallos de traducción tremendos Un gran artista Gracias por venir, Kei Oh Ha terminado Maldición De pronto mi teléfono empezó a sonar A sonar ¿Una llamada? Era Keisuke Tengo que atender Dame un segundo Claro Me levanté de la mesa ¿Hola? ¿Me viste en la tele? Acabo de aparecer en vivo Sí, te vi Me alegro Toda la aparición fue muy repentina No tuve tiempo de avisarte Pero lo viste Hablaste de una nueva canción ¿Qué se trata de ti? ¿Qué? Tú me inspiraste para componer esta nueva canción Arlequina Arlequina Esta canción será su Mucha gente la escuchará No sé si me merezca el honor No sé si estás siendo tímida o modesta Arlequina Estarás orgullosa de mí Arlequina Ups Me llama mi agente Debo irme Adiós Lo siento Pegas muy fuerte Lo siento No hay nada de malo Aunque la llamada de Keisuke Me haya puesto de buen humor Y-chan Me molestó un rato más Y luego me llevo a casa Adiós Sí, nos vemos pronto Yo saludé y entré a mi casa Ay, estoy exhausta Me acosté en la cama Y empecé a pensar en la entrevista de Keisuke Keisuke estaba tan... Apuesto Cuando estaba por quedarme dormida Alguien llamó a mi puerta Ya es muy tarde ¿Quién será? Y-chan ¿Se habrá olvidado algo? Al mirar el monitor Vi que esa persona era... Soy yo ¿Podrías abrirme? Keisuke Continuará Madre mía Que se ha quedado lo mejor Se ha quedado lo mejor Bueno, no os preocupéis Porque este viernes Veremos lo que pasa Uf Última hora Muy tarde por la noche Y el otro se presenta en tu casa Y... Y te va a hacer una canción O sea Es que Ahí va a haber Toma... Vamos, ahí va a haber tema Pero vamos O sea, ya os digo yo Que esto es Increíble Pero cierto Bueno Tenemos dos Aquí tenemos... Es que estas historias son geniales ¿Vale? Tenemos aquí dos bandas Dos Porque el otro es amigo De toda la vida Se puede decir que es como un hermano El Ichan o como sea Por un lado está Eiji Que nos ha pedido que seamos su pareja Su novia Todo lo que él quiera Sí, lo que sea Pero no estamos en su camino Estamos en el de Keisuke Así que pasando de Eiji Luego tenemos a Keisuke Que nos ha compuesto Nos va a componer O está componiendo Como sea Una canción Dedicada a nuestra protagonista Luego tenemos a la modelo esa Que ya le tengo manía Desde que apareció En el otro capítulo Ya le tengo manía Y eso que no No la conocía Nuestro personaje Sino que solamente Apareció en una revista Ya le pillé manía Pues ahora más Nos ha declarado la guerra Pero se la vamos a ganar Se la vamos a ganar Pero bien ganada Y una vez que tengamos Esa imagen final Se la vamos a restregar En la cara ¿Verdad? Pues sí Eso es Eso es lo que hay que hacer Bueno De verdad espero que os haya gustado El capítulo Que le deis al like Que comentéis Y nos veremos El viernes que viene Pero antes Como no Quiero mandaros Un gran saludo Y un gran abrazo A Camila Gamer Jocelyn Dayana T200Girl Elena Tens Nanemet MiauX3 Oriana Dinamarca Dollshouse Cookie Wendy Saldias Chara Monik2112 Carla Rubí Roncha López Kat Bal Enma Santos Marielos Díaz Reika de Porgas María122002 Alice Gamer Tatiana Godoy Fernanda Sánchez Dani Kawai Luisa Cortés Mika Sónica Carla Eh Perdonad Que Vuelvo a repetir nombres Si no Sofira 513 Miksuki Chan M Neko Chan Ana Castaño Agus Laura Monserrat Luna Sofía Vázquez Ainara DDP Michelle Rojas Ainara DDP Lo vuelto a repetir Da igual No pasa nada Mika Morales Y Rubí Y Rubí NM Bueno suele pasar eso de que repita algún nombre Suele pasar A veces me doy cuenta Otras veces pues lo digo Me doy cuenta luego pero lo digo Y bueno Ya sabéis que voy leyendo los comentarios Que vais dejando en el episodio anterior Y pues voy nombrando Vuestros nombres Para daros las gracias Por haber participado También quiero daros las gracias A todos aquellos que habéis visto el vídeo Que aunque no comentéis Pues por lo menos estáis ahí Y lo veis De verdad Muchísimas gracias Bueno El viernes que viene Bueno este viernes Veremos que pasa en ese nuevo episodio Y Uff Yo ya tengo ganas de ver como termina esto Y si tengo muchas ganas de ver como termina esto Por favor Esto es genial Esto es genial Este capítulo es que ha sido muy bueno Así que espero que os haya gustado Y como he dicho antes Que le deis al like Que comentéis Y nos vemos este viernes Perdonad por mis tragadas Y mis meteduras de pata Pero es que hoy estoy especialmente sembrada En este aspecto Lo lamento de verdad Hasta el viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!